¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos aquí de vuelta en FIFA En Rocket League con mi primo Enzo Yo lo que casi digo Enzo Estamos aquí en un nuevo video de FIFA Ah no, perdón, eso es Rocket League Enzo quiere un golazo Lo convencí Y yo la asistencia Iba a volar y casi la toco Oh, así la toqué ¿O no? Enzo ¡Qué pobre vida! Vamos, qué buena ¿Quién dice? ¿Fui yo o no yo? Uff Vamos Uy, Enzo, suya ¿Qué hizo? Uy, uy, qué buena Enzo, esa es suya Uy Enzo No Mía Buena Enzo Uff Yo que parada Enzo Me voy solo Enzo Se centró Ahí está No, yo le dije que se centrara No, que la centre Oh Gol Dos a uno Dos a uno ya Enzo ¿Qué opina de este partido Por el momento? Todo, todo Ok Vamos a Ganar ¿Verdad? Pum Enzo La pegó No, Enzo Toda suya Defienda todo No, Enzo Está ¿Qué? Se hace En el Tiki-Taka Pero el Tiki-Taka Se hace en equipo No 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 Hombre No No podía hacer nada Yo Ya No Va usted Enzo 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 ¡Oigan, socorra! ¡Se la centro! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Eh, no me empujen! ¡Qué sucios! ¡En su suya! ¡Buena! ¡En su suya! ¡Centrela! ¡Corra! ¡Qué buena! ¡Métale nitro! ¡No! ¡Se las dejé muertas! ¡Ve a ver! ¡Ay, elcito! ¡Voy yo! ¡Pum! ¡Uy! ¡No! ¡Se la comió! ¡Uy! ¡Casi lo meto! ¡Corra, Enzo, suya! ¡Le llego! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Otra! ¡Mía! ¡En su suya! ¡Ya viene, Enzo! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 No me lo creo No Y tuvo riesgos de botar la verdad Golazo No Que rovinator que sos Que buena Golazo No, Enzo No Bueno, Enzo Yo puedo contra todos Ok Ok, quedamos solos Enzo ya se fue Vi que somos Dos contra uno Y esto lo vamos a ganar ¿Verdad, gente? ¿Verdad, Enzo? Ay, no, ya Enzo, ya no está Estamos solitos Es que no Ok, ya ahora sí estamos solos Yo contra ellos dos Un veterano y un profesional Bueno, es bastante difícil, pero bueno Esto se puede remontar En honor a Enzo Que ya se fue En honor a Enzo En honor a Enzo Vamos a remontar esto Mira, 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 mira Qué bueno Mira el rebote Uy, qué suerte Qué suerte que tienen Bien, se la comieron No No Ocupamos a Enzo El rovinato Ok Hostia No, no Que podían nos esperar Es que Es que no Era uno contra dos Bueno Esto se puede remontar ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, de hecho no Ya no se puede remontar Pero no importa Vamos a seguir intentando Ah, también, gente Como sabrán El viernes hice directo Con mi primo Enzo Y Casi me lo meto Y Y fue puro Prácticamente FIFA Entonces Si se preguntarán Que por qué hoy no subí FIFA Es por Por eso Por el directo Aunque voy a subir ya El FIFA 17 El 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 domingo Tal vez Bueno, gente Vamos para el Segundo Partido Del día De hoy Ya volvemos Bueno, gente Ya estamos acá En el segundo partido Del día de hoy Y estamos aquí En Rocket En Rocket Yo voy a decir Rocket Labs Pero estamos acá En Reyerta Destruendo Y vamos A Ganar Mira, mira, mira Esta jugada Mira esta jugada No También decirles Que el partido Ya empezó Aunque Uff Así que Por si ven Que va Más de Ya no van En 5 minutos Ni 4 Que golazo Va en 2 Con 26 segundos Es porque ya empezó No le importa Porque igual Igual vamos a ganar Vamos Enzo ya nos dejó solitos Así que Estamos sin Enzo No importa Porque igual Ojo Uff Vamos a ganar En honor a Enzo Bueno, el partido anterior No lo ganamos En honor a Enzo Porque estaba muy difícil Pero este Este sí Vamos ¿Quién la pega ahí? Compañero ¡No! Ojo No, no Me la jugué mucho Haciendo eso ¡No! ¡Biena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gol! Vamos 2 a 2 Digo 2 a 0 A esto le veo Mucho futuro Claro Que sí A este le veo Tanto futuro Como que Me llamo One X Vamos Defiendo Es tuya Bueno, bueno, bueno Vámonos ¡Oh! ¡Qué buena esa! Mira Como eso Entre Bueno, no Entra Pero Bueno Ojo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Buena compañero! ¡Gol! 3 a 0 Ya Espérate Que mis compañeros Ya llevan goles Yo no Mis compañeros Que son Solo profesionales Es que Es que no No me lo creo Profesionales Y llevan más goles Que yo Que soy Experto Pero no importa Lo importante es que el equipo Este haciendo algo Vamos a hacernos Por lo menos Un despeje Vamos a enseñarles De que está hecho Un Experto De eso Estamos Ese tiro Ese tiro Yo no lo vi Venir Mira Y me lleve A ese Y el anal Compañero detrás ¡Pum! Gol Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yo pongo Defiendo Por si acaso Por si me dudan Yo pongo Defiendo Y por si Lo mejor Este Es que vamos a ganar A 4 a 0 Vamos No, no Compañero Se lo llevaron Se lo llevaron En banda Vamos Uy Que buena compañero Porque yo no la había llegado Espera No Si hubiera tenido la fuerza Lo hubiera metido Si hubiera tenido la fuerza Eso sonó mucho A esta Que guapero Mira Y ojo Como lo metió Que suerte Que tiene Que suerte Vamos Uy 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 Quieres ver Un buen centro Un gol Ah Nada Mira 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 No 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 Ay No hombre Es que Es que La cosa es que Nadie está defendiendo Se fue Solo 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 No importa porque vamos ganando Tenemos que los compañeros no bajen su vendimiento Futbolero Porque tenemos que ganar Vamos No Oh que buena esa Mira mira se prensó ese tipo Para que Para ponerme la mi Vamos No No Pégala No Vamos Yo no me puedo ir sin hacer un gol Sabes que yo si me puedo ir sin hacer un gol Así que Así que pues bueno gente yo me estoy aquí Espero que les haya gustado mucho el video de hoy De Rocker League aunque yo subí anteriormente Creo que fueron dos No estoy muy seguro A nacidos Y pues nada Mis besos están aquí JQQQ Al igual que la cliente Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Y ya no theatre de nosotros Vale el apuesto para que No 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 Gracias.